Hace diez años, el planeta Ajean estaba en guerra. Los magos luchaban sin tregua en Métod, la tierra de Maná, que quedó sin su preciado material al norte. Foresu apenas sobrevivía sin Maná. Cada año, soldados de Paseste llegaban a Foresu sembrando el caos en el pueblo y secuestrando a uno de sus habitantes con una única advertencia. Si intentáis ayudar a vuestro amigo, morirá. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.